Para el día de mañana anuncian paro de transporte público en el Estado de México. Según el Movimiento Nacional Taxista, anunció un paro en el transporte público del Estado de México para el próximo lunes 3 de junio, o sea, como se los vuelvo a mencionar, para el día de mañana. Organizaciones del llamado transporte público del Estado de México anunciaron un paro de labores para el próximo lunes. A partir de las 10 de la mañana serán bloqueadas distintas vialidades como las autopistas México-Pachuca y la México-Querétaro como medida de presión para exigir al llamado gobierno la prohibición de uso de aplicaciones para transporte tales como Uber, Cabify, Volt y Didi. Cabe señalar que la vialidad México-Querétaro dejará un carril libre para la circulación. De acuerdo al anuncio de la movilización organizada por el llamado Movimiento Nacional del Taxista, comenzará a las 8 de la mañana en el Zócalo de la Ciudad de México donde estacionarán las unidades de transporte extendiéndose hasta bloquear diversas calles de la capital y del Estado de México, al menos hasta el mediodía lunes. Conductores de diversos transportes públicos del Estado de México, tales como taxis, microbuses, autobuses y vagonetas, integran el movimiento portando la inscripción fueran aplicaciones de sus unidades. Los municipios afectados debido al cese del servicio serán la avenida José López Portillo, entre ellos los municipios de Coyotepec, Huacalco, Cuautitlán, México, Cuautitlán, Iscali, Ecatepec, Huehuetoca, Teoloyucan, Tultitlán y Tultepec, entre otros. Entonces hay que estar al pendiente. Miren, compas, yo voy a decir una cosa y la verdad para mandarles un mensaje a los taxistas y a los del transporte público. Yo creo que lo que deberían de ser buenos es para manifestarse por lo que realmente está pasando. La inseguridad, la falta de apoyo, la cuestión del transporte para mejorar, para que sea más cómodo, para que ya no siga incrementándose el pasaje. Esta fregadera de lo de las aplicaciones, miren, la verdad yo no le veo el caso y les voy a decir por qué. Porque si dieran un mejor trabajo y una mejor, no voy a decir mejor, una seguridad plena al pasajero, a la gente que toma el taxi, no tendrían por qué utilizar estas aplicaciones ni tendrían por qué existir. En todo caso, si existen, bueno, es por otras razones. Pero aquí la bronca es por la inseguridad. Yo sé que varios taxistas, entre comillas, o del transporte público están infiltrados en el crimen organizado. Tal es el caso de lo que ha ocurrido en Tecama, aquí en Ecatepec, que hasta tienen tratos con la familia michoacana o con las células de la familia michoacana en el Estado de México. Por ahí ya están investigando este asunto y si se descubre, se va a destapar toda una cloaca. Por lo cual, por eso se están poniendo en ese mal plan los transportistas. Hay otras rutas que han trabajado de forma adecuada, pero hay otras que de verdad lamentable. El servicio, el trato a la gente y todavía quieren subir más al transporte público. Yo creo que lo que deberían de manifestarse es por lo que realmente nos afecta a todos. No a ellos solamente, sino a todos. Y creo que son egoístas, envidiosos y no aprenden. Sí, sabemos que lo hacen por necesidad, pero tengan más cabeza y piensen que es por otra situación. Por el pinche sistema en el que vivimos, el sistema político capitalista, neoliberal. Eso es lo que está ocasionando a todos ustedes, pero como son de verdad tan egoístas y envidiosos, por eso no se preocupan por los demás. Se preocupan nada más por ustedes, pero no por dar un buen servicio. Al pendiente de esta situación, tomen precauciones. Yo estoy en desacuerdo que vayan a hacer estas fregaderas por estas razones. Si lo hicieran por la inseguridad y por lo que ha pasado y que ha afectado al pasajero, yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo y sí diría, bueno, ya por lo menos ya pensaron más allá. Pero están pensando nada más por sus intereses. En este caso, ay, que el Cabify, que el Uber, que esto me están quitando. Pues entonces, cabrones, pónganse a trabajar bien y en serio y preocúpense por el pasajero. Preocupen por la seguridad y dejen de incrementar el pasaje. Y si quieren realmente protestar, vamos a protestar o en contra del alza de las tarifas, de la gasolina, de otras cosas. Porque eso no protestan, cabrones. A mí por eso, y ahorita estoy a punto de hacer un aspaviento porque de verdad me da mucho coraje esto. Muchísimo coraje. Porque no se preocupan por el pasajero. Ahí se los dejo, compas. A través del debate publican esta nota. Saludos. A través del debate publican esta nota.